Al encabezar la ceremonia conmemorativa al 169 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, el presidente Enrique Peña Nieto pasó lista de honor a los héroes de 1847 y 1914. Del heroico colegio militar, Teniente Juan de la Barrera, Cadete Juan Escutia, Cadete Agustín Melgar, Cadete Vicente Suárez, Cadete Fernando Montes de Oca, Cadete Francisco Márquez, de la heroica Escuela Naval Militar, Teniente José Azueta, Cadete Virgilio Uribe. Durante el evento el primer mandatario escuchó el sentir de la juventud militar mexicana. Señor presidente, las nuevas generaciones aportamos creatividad y talento para avanzar con paso firme y decidido hacia un mejor porvenir, convencidos que la suma de esfuerzos es el camino a seguir. La juventud militar aquí representada nos comprometemos ante usted, nuestro comandante supremo, a continuar preparándonos para estar a la altura de las exigencias actuales. Seguiremos siendo depositarios de aquel legado de lealtad con honor que nos heredaron los niños héroes de Chapultepec. Acompañado de su gabinete legal y ampliado, el presidente Peña Nieto montó una guardia de honor y depositó una ofrenda floral al pie del monumento a los niños héroes de Chapultepec. Notimex. 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 Notimex.